Buenas a todos, menos a uno, aquí padrino presentando otro vídeo más del rainbow Estamos aquí con unos compañeros que me han invitado aquí a una partida En casual Y yo les dije, ¿por qué no? Vale, vamos a ir reforzando esto Y... porque me van a tirar las bombitas por arriba, seguro Vamos a ponerlo por aquí Vale, vamos a poner... Vamos a ponerlo aquí mismo Vamos a poner armadura Siempre viene bien Vamos a ver quién es el guapo que se asoma Se supone que solo pueden asomarse por esta esquina Porque es donde está el... La mierda esa para subirse Pero... No sé Es que me da mal rollo, tío, que me venga por aquí Oye, esa pierna se ha ido Venga, siguiente Bien, caña Bueno, pues... No hemos encontrado la bomba No tenemos ni un puñetre de dónde está Más o menos me hago una idea Uy, cuidado A ver quién es el guapo que se asoma por ahí Espérate, porque por aquí me da que hay una cámara, tío Creo que están aquí arriba Pero... ¿Alguno más? ¿Alguien más quiere asomarse? Las pistas son bonitas Oye, digo yo Si me subo aquí arriba Podré ver algo Hombre, algo se ve Como entra el tío ahí, venga Pues... Va a ser que está libre eso Vale, vamos a ver Vamos por aquí Pero primero No jodas, está abajo Parece que sí Vale, todo limpio Hasta abajo Se matan entre ellos Qué buena Vale, seguimos con el drone Asomate, sabes que lo estás deseando Ya Bueno, bueno, bueno Vale Vamos a defender ahora este sitio Que es bastante cerrado Pero... Puede salir Vamos a cerrar por aquí Una por aquí Otra por acá Nos quedan 20 segundos Vamos, chicos Uh, cuidado Cuidado El techo Vale Cuidado Vamos a ponerlo aquí Uh, cuidado Aquí Vale ¿Dónde están las escaleras? Joder Joder Estamos todos arriba No, no, no No voy yo para abajo Entonces Vale, vamos a ponerle a la cámara Y a observar el panorama Y a observar el panorama Nada por aquí Nada por allá Vale Vale Vale, están aquí A ver Tengo que los marque Tengo que los marque ¿Por qué no puedo marcar, tío? Si están ahí detrás Vamos, márcalo Joder Joder Pero márcalo Pero márcalo por favor Para saber más o menos Hostia ¿Y el piño este, tío? Madre mía Vamos a ir por otro lado Buah, pues estamos todos aquí Vamos, asomate Hijo de puta A mí no me había costado Vale, ahora sí Vale, ahora sí me he encontrado la bomba Ya sé por dónde tengo que ir Más o menos Vale Antes que nada ¿Dónde están las cámaras? Una cámara por aquí Vale, no ¿Por dónde coño se sube? Aquí Vale, vamos por aquí Joder Mira que está tocado el tío Es ¿Pero qué coño? ¿Cómo es que ahora no...? Vale Vale, aquí Hay uno ¡Wow! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah mala! ¡Ah tema! ¡Qué valorен! ¡Suscríbete al canal! No sé, pues siempre hago el último, tío No sé, pues siempre hago el último No sé, pues siempre hago el último Todo este final tan ridículo Vamos a despedirnos Gracias a la colaboración de Spiros, Portajero, Bugabuga y Señor Cristóbal Chicos, un placer Bye, bye